La nueva edición de redes y poder A la presidencia del directorio de Petro Perú y también su directorio completo Esta renuncia se ha debido, según sabemos, a la oposición al nombramiento que este directorio había hecho del señor Vladimir Huarok Que había sido candidato a la segunda vicepresidencia en la fórmula de Keiko Fujimori Y que para este caso de Petro Perú había sido nombrado en la oficina de solución de conflictos Huarok había tenido un rol parecido antes en el gobierno de Ollantumala Finalmente la señora Mercedes Araos, la segunda vicepresidenta de la fórmula presidencial y del país Que es la señora Mercedes Araos Se manifestó públicamente en desacuerdo con este nombramiento Porque lo consideraba político o lo consideraba no apto para este cargo Frente a estas críticas, el directorio en pleno renunció El directorio en pleno renunció Quien ahora va a ser el nuevo gerente general, el nuevo presidente, el directorio, perdón De Petro Perú es quien ha venido desempeñándose como el gerente general Que es el señor Luis Eduardo García Rosel Es el nuevo presidente de Petro Perú Bueno, quien es el señor Luis Eduardo García Rosel Bueno, él ha sido gerente general de Petro Perú Pero antes ha sido CEO del grupo Vice entre el 2013 hasta marzo del 2016 Y ha sido miembro del directorio del grupo Bacus Del grupo Bacus Y se ha desempeñado como vicepresidente de ventas, de finanzas Y contralor general corporativo de dicha compañía Este hombre de Bacus y del grupo Vice va a ser ahora el presidente de Petro Perú Importante este tema porque la situación no resistió para más El señor Augusto Bertel con quien conversamos durante el APEC Nos comentaba y nos decía que tenía una serie de iniciativas y planes para poder justamente Llevar adelante una empresa que es la más grande del país Sin embargo, esta situación política, esta injerencia política de la señora vicepresidenta Ha terminado por la renuncia del directorio completo de esta empresa Que es tan importante para todos los peruanos En este mismo tema, esta misma dirección Han habido cosas que han, digamos, preocupado Que preocupan a muchas personas Hay una interpelación que hoy día aprobó el Congreso de la República Por 63 votos a favor Para que el día miércoles de la próxima semana El señor Jaime Savera, Ministro de Educación Se acerque a responder un pliego interpelatorio Al Congreso de la República La, digamos, fijación de las preguntas tienen que ver Como ustedes ya deben de imaginarse Con el tema de esta compra de computadoras Cuyo, digamos, virtud está en discusión Por los reportajes emitidos en varios programas de televisión Durante los últimos días La prensa ha revelado que acá se estaban realizando Realmente un festín de compras por 140 millones de dólares Realmente una cantidad de dinero astronómica Y que el Ministro Saavedra Por lo que sabemos, no había reparado en ello El día de hoy también el señor Mauricio Muller Habló de la esposa del señor Jaime Saavedra Señalando que era funcionaria de la SBS Que ganaba 24 mil soles a partir de, creo que, agosto o octubre de este año Y que decía que esto había sido un nombramiento Como un favor No conocemos a la señora esposa del Ministro Saavedra No sabemos de sus calidades profesionales Me dicen que es una persona que tiene muchas, seguramente, virtudes Pero esto es lo que convirtió también el escenario En un debate político a la distancia, por supuesto Entre Saavedra y entre el señor Mauricio Muller Y entre Mauricio Muller y el señor Bruce durante el día Ayer, como ustedes saben, hubo un secuestro Hay que llamarlo con todas sus palabras Y eso tiene que ver con el Contralor de la República Y un Ministro de la Agricultura Que fueron retenidos involuntariamente Eso se llama un secuestro Y, bueno, le va agregando eso un poco más De sal y pimienta a la coyuntura política Y, por cierto, hay una huelga en marcha en el Poder Judicial Y otra por parte de los médicos del Ministerio de Salud Mientras esto ocurre, como ustedes saben Hay una convulsión en el país En varios lugares Hay carteras que están tomadas La próxima semana debe acudir el señor Vizcarra Para conversar en Apurima Con las comunidades que rodean el proyecto Y la mina Las Bambas Que están pidiendo 150, escuche usted bien 150 millones de soles para liberar la vía Eso es lo que muchos denominamos una extorsión Con todas sus letras, así de sencillo Esto es lo que pasa en el país El día de hoy, el periodo de gestión Publicó una encuesta interesante Dice, el optimismo postelectoral Se desvaneció en el país Confianza del consumidor, dos puntos El optimismo postelectoral se desvaneció ¿Por qué? Porque el índice de confianza Del consumidor en la metropolitana Descendió de casi 56 puntos a 49 Se vino en bajada en el último trimestre prácticamente Igual el índice de confianza Para encontrar empleo Aquí en la ciudad capital Bajó de 52 a 47 También se derrumbó Y las familias limeñas Perciben una alza considerable En los precios de los alimentos Que también trepa de un 20 a un 35% En la percepción de carestía En los alimentos de, digamos, primera necesidad Bueno, eso es lo que está ocurriendo Mientras esto ocurre en el país Y usted seguramente expresa de una ola de violencia Que vemos todos los días El presidente El señor ministro El señor presidente del consejo de ministros Y todos los ministros Están abocados a la presentación O a sus discursos O a sus, digamos, intervenciones en CAE Este evento importante Que reúne a empresarios del país Y que tiene invitados de diferentes partes también del mundo Esa es la situación en la que nos encontramos ahora En el país Muchas personas dicen ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Quién está en control de la situación? Usted en su casa Que como siempre decimos en este programa No tiene en modo alguno Por qué hacernos casos a nosotros ¿Caso a nosotros? ¿Usted qué piensa? ¿Cómo ve usted el desempeño del gobierno? Se trata de eso En un país en libertad como el que estamos Tenemos el derecho Y yo diría Siempre digo eso La obligación de opinar Informarnos Usted que busca empleo Usted que va al mercado Usted que sale a la calle Con su cartera O con su billetera Usted que es víctima de un atraco Usted cómo ve las cosas en el país ¿Cómo aprecia el desempeño De este gobierno De Pedro Pablo Kuczynski? Vamos a pasar a un informe pequeño Sobre el asunto de la interpelación De Jaime Savera Y después vamos a estar Con nuestro primer invitado Que es el analista político Ricardo Vázquez Kunze Para analizar justamente Esta coyuntura Política Veamos el informe Adelante por favor Y entonces presidente ¿Qué quiere decir? Todo para mis amigos El campeón del lobismo Que es el presidente de la república No tiene ninguna autoridad moral Para señalar ningún lobby Para ninguna persona Se lo digo claramente Un agravio contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski Enervó los ánimos De los parlamentarios Durante el pedido De interpelación Al ministro de educación Jaime Saavedra No tiene necesidad De hacer una frase ofensiva Al presidente de la república Que encarna a la nación Así que pido que retire la palabra O sea la gestión de intereses Está respaldada por una ley De la república Si el señor Kuczynski Ha sido toda su vida lobista No lo estoy insultando Es su profesión A eso se ha dedicado Un enfadado Carlos Bruss Le hacía frente A Héctor Becerril Congresista Mulder Presidenta Congresistas Congresistas Proseguimos con el debate Congresista De Cerril Vamos a proseguir Con el debate Por favor Fujimoristas y apristas Enfilaron toda su artillería Contra el titular de educación Es más Mauricio Mulder Aseguró que su designación Respondería a un pago Por favor En la campaña electoral Tomaron la campaña Del señor Pedro Pablo Kuczynski En el mes de febrero Lo recondujeron Lo instruyeron Le dijeron que dijera Tú no has cambiado pelona Y lograron ganar Las elecciones Por haber colaborado Con la campaña electoral El señor Saavedra A través de su cónyuge Estamos haciendo Toda esta parafernalia De evitar Que al ministro Se le toque Para señalar Que es inaceptable Esa presión mediática Esa muralla mediática Ese lobby Que viene Desde el ministerio De educación Nunca he visto Una defensa A un ministro De educación Que si queremos Hablar De gestión educativa No demoraríamos Hora presidenta Mulder Agregó que Ana Cecilia Amestineo de Saavedra Desempeña un cargo De confianza En la superintendencia De banca y seguro Percibiendo un sueldo De 24 mil soles La bancada oficialista Se pronunció Inaceptable Que el colega Meta a la familia En este tema No hay ningún Tipo de ilegalidad Y tan que no hay Ningún tipo de ilegalidad Y que este es un intento Desesperado De buscar un motivo Para justificar Esa interpelación Que esa pregunta No forma parte Del pleo interpelatorio Si tanto le preocupa Al colega Mulder ¿Por qué no pidió Antes que se votara esto Que se incluya Una pregunta En la interpelación Sobre ese tema? Eso de ahí Tiene que responder La esposa del ministro La señora Ames Y lo tiene que responder La SBS Y en todo caso Lo que hay que ver Es cuál ha sido El sistema de concurso Que ha permitido Que la señora Gane ese puesto Bajo qué condiciones O bajo qué términos De referencia Se ha efectuado Al final A Jaime Saavedra De nada le sirvió Su pedido Para presentarse al congreso Y explicar las presuntas Irregularidades En la millonaria Compra de computadoras Para colegios Ya que en pleno Aprobó su interpelación Por 63 votos a favor Y el próximo miércoles A las 9 y media De la mañana Tendrá que responder 18 preguntas En la representación nacional Bien ¿Qué le parece a usted Lo que está pasando En el país? Es interesante Creo que es bien interesante Que usted se informe Que usted se Digamos Entere lo que está pasando Y que tenga una posición Lo peor que podemos hacer Los peruanos Fíjese usted Se lo digo Como siempre De todo corazón Es no reflexionar Sobre lo que escuchamos Es no debatir en casa Sobre lo que vemos Si algo Digamos Tiene Utilidad Un programa como este Es para que usted En casa reflexione Y por eso Hemos invitado A Ricardo Vázquez Para que nos ayude A reflexionar Y encontrar luz De repente En esto que encontramos Como una maraña De situaciones Que nos preocupan ¿Tú crees? ¿Qué tal Alfonso? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado de estar acá ¿Tú crees Ricardo Como dice el congresista Müller Que hay un lobby En favor Del ministro de educación El señor Jaime Saavedra? Yo sí creo Que hay un lobby Yo he estado En múltiples reuniones Privadas De amigos Periodistas Y evidentemente En esas reuniones privadas Hay toda una Digamos Una conexión ¿No es cierto? De personas Que efectivamente Se dedican al lobby Que están Digamos A favor Del ministro Saavedra Impulsando O tratando De alguna manera Que otros colegas Vean la situación Que a ellos Les parece conveniente ¿No es cierto? A favor del ministro Eso me consta Por reuniones privadas Que yo he tenido Evidentemente Con una serie de personas Independientemente De que el ministro Digamos Sea un buen ministro O sea un mal ministro Tú me estás preguntando Así es Si existe un lobby Si hay un lobby O sea Hay intereses Que no tienen que ver Ni con la ley universitaria Ni de repente Con el desempeño Del ministro Propiamente Sino Básicamente Con la persona De Saavedra O sea Saavedra No puede dejar El ministerio Bajo ninguna circunstancia Ya no hablamos De la política educativa Que prácticamente No se debate Ya Sino Es la persona Se ha personalizado Se ha circunscrito A él Así es Yo creo que Casi todo el gobierno Efectivamente Yo creo que Podríamos decir Que se ha hecho Una especie de cuestión De estado Del ministro Una cuestión de estado Pero digamos Informal En el plano Digamos Privado Te dicen Oye el ministro es bueno El ministro es así El ministro es asá No ha hecho nada Es mentira Entonces tú ya Evidentemente Cuando recibes Esa información De múltiples Voceros Privados Que además tú sabes Que se dedican al lobby Porque nosotros Estamos en En diferentes Ambientes En diferentes Este Escenarios Escenarios Y sabemos Quién es quién En esos escenarios Te das cuenta Pues efectivamente Que es una cuestión Digamos que no tiene que ver Con Lo que tú dices Con Por ejemplo El pliego interpelatorio No tiene que ver Con temas de educación Tiene que ver Con el ministro ¿No? Obviamente yo también Puedo Digamos Este Para equilibrar La balanza Decir que seguramente Del lado De la interpelación También seguramente Hay un lobby Este Contra el ministro Pero ese lobby Yo no lo conozco Porque no lo he visto Ni lo he escuchado En cambio El que te estoy comentando Yo soy digamos Testigo presencial De que existe Ahora ¿Y qué interés Puede existir? ¿Qué interés Puede estar Detrás De la defensa Incondicional Porque es Incondicional De Jaime No del ministro De educación No De la política Educativa Del gobierno Que es la del gobierno De Ollantumala Sino ¿Cuál es la razón De esta situación Particular La señora Saavedra? No sabría decirte Cuál es este El motivo Del lobby Este Porque evidentemente Yo no lo conozco Este Puede ser amistad Con el ministro No sabría Digamos Este Decirte bien Pero es obvio Que quienes se dedican Al lobby No lo hacen Digamos Gratis Ni lo hacen Este Como si fueran Por amor al arte O por amor a la caridad O porque son pues santos ¿No? O sea Cada persona Que se dedica al lobby Y con esto No estoy diciendo Que el lobby Sea malo ¿No es cierto? Como dice Mulder El lobby Está regulado Por una ley Ejercen sus Funciones de lobby De representación De intereses Por un estipendio Por un honorario ¿No? Entonces Este Más allá de eso Que es lo que Todos sabemos No sabría decirte yo Exactamente Cuál es Otra motivación No me alcanza A mí Esa información Esa información Por ahora Por ahora Bueno Aquí hay una situación Que se ha producido También En los últimos Minutos Y horas Que es la renuncia O otra renuncia De Augusto Bertel Como presidente De Petro Perú Porque había nombrado A Vladimir Huarok Como Digamos Jefe de una oficina De resolución de conflictos Para que pudiera Justamente resolver El tema De los conflictos Que se producen En el tema De los leoductos Ese era El trabajo Que tenía El señor Vladimir Huarok Que tenía experiencia Porque antes Estaba metido En algo parecido También Y Mercedes A los ha dicho De ninguna manera Aparentemente Por orden de Zavala O por lo menos De iniciativa Pero ella Ha dicho No Y entonces El director ha dicho A nosotros no Nos van a decir Que no A una decisión Corporativa Y técnica Y por lo tanto Si el tema es político Nos vamos Y se han ido Se han ido Todos el director Sí Todo el director Ha dicho Nosotros nos vamos Y adiós Bueno Esta situación ¿Esta situación Es normal? ¿Le hace daño Al gobierno? ¿No pasa nada? Tranquilos no más No, evidentemente Que le hace daño Porque Petro Perú Digamos El gobierno Tiene pocos cuadros Tan es así Que ha heredado Por ejemplo Uno de los cuadros Del gobierno pasado Que es el que estamos Hablando hace poco Que es el ministro De educación Y de defensa Que era asesor También de dos ministerios Exactamente Del interior Y de defensa Pasado De gobierno Que ha, digamos Renunciado por las razones Que son públicas Entonces Que al gobierno Se le comiencen a ir Digamos Este Cuadros importantes Como El directorio De Petro Perú Porque Este Digamos Hay Una decisión Política De nombrar A un A un A un A un personaje Como el señor Huarok En una oficina De Petro Perú Este Le hace muy mal Al gobierno Evidentemente Da la sensación De una Descoordinación De una Falta de cohesión ¿No es cierto? Parece que la campaña Continuara ¿No? O sea Me opongo A que cualquier Fujimorista Entre A una oficina No lo queremos O sea Huarok está vetado Lo que pasa es que El país Digamos Al El día de la elección Se dividió en dos Pero no solamente Se dividió en dos Sino que Se ocuparon Dos poderes importantes El poder ejecutivo Y el poder legislativo Evidentemente Al poder ejecutivo Le corresponde Nombrar a una serie De personajes ¿No es cierto? Pero el poder legislativo También Digamos Con la mayoría Que tiene Fuerza popular Ha Digamos Tomado como política Y además Me parece que es una Política válida Este Determinar ¿No es cierto? Que al Cuadro suyos También ocupen Parte del Estado Porque después de todo El Estado También es El poder legislativo Y el poder legislativo También tiene injerencia Sobre Otras instituciones Del Estado Entonces Este Esta es la situación Digamos Que fue consecuencia De esa elección Entonces Es una situación Que se va a dar Durante Los próximos cinco años Si no se puede convivir Con esa situación ¿No es cierto? Este Yo hasta ahora No he visto que Se haya Que el poder legislativo Haya vetado A ningún funcionario Del poder ejecutivo En cambio Lo que estoy viendo Es que desde el poder Ejecutivo Se vetan Funcionarios Del poder legislativo Porque tienen origen Tal ¿No? Porque son Fujimoristas O porque pueden ser Apristas O lo que sea Entonces Así no va a funcionar La cosa ¿No es cierto? O sea El poder ejecutivo Tiene que entender Que ganó la elección Ejecutiva ¿No es cierto? Por muy poco Pero que existe En el otro lado Un inmenso poder Que también Digamos Forma parte del Estado Entonces Tiene que haber Una mínima convivencia Las consecuencias De este enfrentamiento Las vemos Por ejemplo En lo que tú estás diciendo En Petro Perú Y Este Obviamente Lo que puede desencadenar Es una Como se dice Retaliación Una Una represalia Política En Por ejemplo El ministro Saavedra El congreso Tiene todo el derecho Del mundo A interpelar Entonces Yo no entiendo Por qué Por ejemplo En el caso Del ministro Saavedra Hay una Digamos Hay una reticencia A la interpelación Por la interpelación Es decir Veo A los Este Congresistas Del oficialismo Este Digamos Reclamar Que el ministro Debió haberse presentado Por su propia voluntad Si Pudo haberse presentado Por su propia voluntad Pero el congreso Decidió lo contrario Eso no Es algo Fuera de la ley No es algo Obstruccionista No es cierto Es simplemente Que el ministro Tiene que ir Y tiene que responder Un pliego Interpelatorio Que es de lo más común Y además por un hecho Que no es pues Este Dos soles Ni cuatro soles Así es O sea perdón Es una compra Que evidentemente Además Es un robo Disfrazado El que ha habido ahí Y alguien tiene que decir algo Alguien tiene que decir Efectivamente algo Y él es el titular Entonces Es lógico Que el ministro Este Responda por eso Y por algunas otras cosas Que Están en el pliego Interpelatorio Entonces ¿Cuál es la razón Por la cual Digamos El ministro No tendría por qué Ir al pliego A una interpelación No existe ¿No? Ahora Es político Ha hecho Pedro Pablo Y hay intereses Que salgan del closet Esos congresistas Que tienen intereses Pero por supuesto Que es político Las interpelaciones Son políticas O sea El presidente De la república Está digamos Diciendo una cosa Que se dice Una verdad Pero grullo Algo obvio Algo que todo el mundo sabe Las interpelaciones Son políticas No son amicales Ni son económicas Son políticas Así es Tienen una base Obviamente Tienen que tener Una base razonable Así es La base razonable Para mí Creo yo Es principalmente El escándalo De la compra De estas computadoras El pedo interpelatorio Que está ahí Así es Efectivamente Y este No veo cuál sea La razón Por la cual El ministro No tenga que ir O sea Antidemocrático O obstruccionista A ver Tú ves ¿Tú ves que algo Algo raro Está ocurriendo A veces Uno habla Con muchas personas Que están vinculadas Al tema empresarial Al tema político Todo el día Porque es la labor De una persona Que está en la prensa Tienes que escuchar Lo que te van diciendo Y entonces Yo te pregunto Lo siguiente En este momento Hay un par de huelgas Por lo menos Que conocemos La de Poder Judicial Y de los médicos Del Ministerio de Salud Tenemos una situación De ebullición En varios lugares De la república Con toma de carreteras Etcétera Y tenemos Esta situación De que los ministros De estado Han decidido Estar por tres días Junto con el presidente Y el presidente Con los ministros En Cade Hay una cierta Burbuja ahí Muy importante Nadie discute La importancia Que tiene discutir Esos temas Pero es algo Un poco inédito Y extraño Que mientras ocurre En el país Lo que conocemos Y lo que estamos viendo Por la televisión Y por los medios Y con la calle Te enteras bien rápido Estén allá Los señores ministros Esa es una crítica Excesiva Es estar molestando A Pedro Pablo Kuczynski A mi me parece Que es un poco surrealista La situación Porque en primer lugar Efectivamente El Cade Alguna importancia Digamos Tiene Pero no es Pues este Yo he estado escuchando Las intervenciones Ahora que venía para acá Estaba hablando El expresidente Piñera Si no me equivoco Pero básicamente Son las mismas intervenciones Del año pasado Y del anteaño pasado Con algún matiz más O un matiz menos Entonces Básicamente Es un guión ¿No es cierto? Y como tú dices Es una reunión De personas De empresarios Y de políticos Que básicamente Van ahí Para El final Hacer Lo que Precisamente Hacen Que es Un lobby Los empresarios Se juntan con los políticos Etcétera Y conversan La parte Digamos De la exposición Es El pretexto Para el lobby Que viene después Eso me parece Digamos Legal Legal Me parece además Así funcionan las cosas Así funcionan las cosas Y además Ya es una especie De tradición Este Cade Pero evidentemente Las circunstancias Que tú estás mencionando Es por lo menos Insólito Que Este Todos los ministros Y todo el gabinete Y el presidente Estén ahí Tratando de convencer A sus pares ¿No es cierto? A empresarios A los personajes Que se mueven En su mismo círculo Cuando lo que Tendrían que tratar De convencer Es a estos personajes A estas turbas O a esta gente Este pueblo Por ejemplo Andahuaylas Que ayer Tomó Como rey Al contralor Y a un ministro Y a varios congresistas ¿No es cierto? Que se tuvieron que Refugiar en una universidad Porque no podían salir Entonces Y de alguna manera No le falta razón A la gente que protesta Porque protesta Por servicios de agua De luz De desables Por la inseguridad Protesta por la inseguridad Etcétera, etcétera, etcétera Otra cosa es que evidentemente La Digamos la protesta Haya desencadenado En violencia Pero los fundamentos De la protesta Son correctos Entonces ahí Lo que falta Es alguien que Con poder Digamos de estado Trate de convencer Estas personas O trate digamos De buscarle solución Al asunto ¿Qué es lo que vemos? Que Digamos Los que han ido A buscar solución Han sido prácticamente Secuestrados Y este Bueno Los demás miembros Del gabinete El presidente incluido Presidente del consejo De ministros incluido Están pues Este Perorando En cada vez Las cosas que Se dicen Constantemente La educación Va a salvar al país Tenemos que ser Un país educado Tenemos que invertir más O sea Lugares comunes Que todo el mundo Maneja Y todo el mundo Sabe O sea No es que Se vaya ahí A descubrir la pólvora Ni vaya a haber Pues una gran revelación Este De un De una verdad De una conferencia De una solución Entonces Hay dos 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 mundos Es lo que te quería preguntar Te da la impresión Ricardo Que estamos comenzando A asistir A una especie De divorcio A una especie De pérdida Del sentido De la urgencia De las cosas En el país Y que el gobierno Comienza a separarse De la calle Porque comienza A digamos Encerrarse En las burbujas Donde ellos mismos Se aplauden O la gente A la que pagan Para que les aplauda Es más o menos Como el fenómeno Del Facebook Mira tú Tú sabes que en el Facebook No es cierto Por algún algoritmo Este Se detecta Personas que te siguen A ti Entonces Tú tienes la ilusión De que muchas personas Te ponen like Pero son Si te vas dando cuentas Si eres inteligente Y profundizas un poco Tú dices Bueno Yo ya conozco A estas personas Son los que siempre Me ponen like Porque piensan como yo Generalmente No te ponen like Los que no piensan como tú Entonces seas de derecha De izquierda De lo que sea Entonces Sucede lo mismo acá El gobierno Lo que está buscando Es personas Que digamos Un entorno Amigable Que siempre le diga Estás bien Vas por buen camino Las cosas están saliendo bien Etcétera 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 Que mejor Lugar No es cierto De likes Que Kade Pero Kade es una burbuja Es tu algoritmo Del Facebook El tuyo El de PPK El de su gente Pero Existen otros Algoritmos Como el de Andahuaylas Donde evidentemente Ahí no hay likes Estamos viéndolo De paso además Hay errores garrafales Como por ejemplo Que en plena conferencia Digamos De empresarios Amigos ¿No es cierto? Sucede La renuncia De Petro Perú Del directorio Además formado Por empresarios Que son amigos Absolutamente Del gobierno Simplemente porque Y absolutamente eficientes Y además Y honorabilísimos Entonces Simplemente porque Estos mismos empresarios Ellos Han decidido Poner a un señor En una de las oficinas Que evidentemente Pues no es un señor Que pertenece al gobierno Entonces No le gustó No le gustó A alguien del gobierno Este O a alguien De digamos Del grupo Más cercano al presidente Y entonces Genera toda una crisis En un entorno Que era de like Que era un entorno Agradable Amigable En plena Digamos Conferencia Anual de ejecutivos Entonces ¿Tú te imaginas Lo que deben estar pensando Hoy los Que aplauden En Cade Con lo que ha pasado Hoy día en Petro Perú? O sea Deben estar diciendo Oye pero ¿Qué pasó? O sea Este ¿Qué pasó con esta burbuja Tan hermosa Que teníamos acá? O sea ¿Por qué están renunciando Estos señores? Están equivocados Deben ser fujimoristas O apristas Pero no son pues porque Se habrán contagiado Entonces Son cosas totalmente contradictorias Que le hacen mucho daño Al gobierno Porque son Generan Escándalos Y genera Una sensación De incertidumbre Si el presidente Quería Hoy día Y el presidente Del consejo de ministros Querían hoy día En Cade Dar una señal De Digamos Credibilidad De confianza Amplitud De amplitud Pues hoy día Han fracasado rotundamente Cuando ha renunciado Todo el directorio De Petro Perú Que no es un entorno ajeno Es un entorno Propio O sea Es un entorno Amigable a ellos Ellos mismos Los han nombrado Son empresarios Entonces Es dispararte a los pies En plena En pleno En plena conferencia Anual de ejecutivos ¿No? Es de locos Y todo porque No han querido Poner a un señor Que obviamente Tenía otra afiliación Política La última pregunta Para terminar Muy rápidamente El presidente Llegó de Chile Muy contento Por los logros Que ha señalado Ha tenido su viaje Y decidió Y lo dijo En cámaras Juramentar Al ministro de defensa Nuevo Cuyo nombre No conocemos En Paracas Dijo En la playa Podemos hacerlo Va a ser históricamente La primera vez ¿No? Son toda una risa El presidente Todos nos quedamos Pensando Cómo era esto En realidad Y al día siguiente Retrucó ¿No? Dijo No va a ser en palacio ¿No? ¿Es una especie De broma eso? Bueno Con el presidente Nunca se sabe Esperemos que haya sido Una broma Porque de lo contrario Tendríamos que pensar Que si el Nuevo ministro de defensa Va a jurar en la playa O sea En Paracas Entiendo yo ¿No es cierto? Donde está el Cade Es pues un ministro Salido Digamos De esa burbuja ¿No es cierto? Y es un mensaje malo Los ministros No deben ser ministros De un Sector De un sector De una facción De una facción Tienen que ser ministros De Estado De Estado Entonces eso Es un mal manejo Un mal manejo Como por ejemplo Que el presidente Haya criticado Al Congreso De la República En Chile En un país extranjero Los asuntos De Estado Internos No se discuten No se discuten No se ventilan En países extranjeros El presidente Ha dicho Que en la época Del Twitter Se puede Ventilar En cualquier parte No señor Está equivocado Está equivocado Yo no me imagino Que la señora Bachelet Este Hablando De su congresista En el Perú Eso es elemental O sea Ahí ha fallado La Cancillería Ha habido Un dislate Un FOPA Como se dice Otro Otro más Y entonces Los dislates Van acumulándose Llega un momento En que evidentemente Van a pasar una factura Muy bien Ricardo Gracias por acompañarnos Encantado Siempre muy amable De tenerte en el programa Gracias a ti Gracias Amigos Vamos a una pausa Comercial Y vamos a regresar Con una interesante Entrevista Con un Ex congresista De El partido Nacionalista El señor Teófilo Gamarra Para hablar de Nadine Heredia No se pierda esa entrevista Vamos a una pausa Y regresamos con más En Redes y Poder Permiso